¿Cómo era la vida en su chiquito cuando se comenzó a gestar la idea? de crear un centro arte para la paz? Pues la vida en su chito estaba como tratando de recuperar la vida normal después de la guerra y de que nosotras que estábamos aquí en los años de guerra y después nos notamos de que los primeros años después de la guerra fueron igual o más difíciles que el mismo tiempo de la guerra al inicio porque había un cambio, una desorientación de la gente tratando de ver cómo volver a la vida normal cómo ganarse la vida después de haber estado en el conflicto entonces, en aquel entonces había muchas organizaciones internacionales en estas zonas que habían estado en medio de la guerra buscando cómo contribuir algo a reconstruir la vida había mucha confusión, la verdad mucho movimiento, un poco de desorientación la gente en búsqueda de cosas nuevas y bastante presencia de ONGs que en los primeros años después de la guerra quizás hasta máximo 2000 había mucho apoyo económico y después eso se fue eliminando y el enfoque de apoyo económico y de posguerra se fue dirigiendo a otro lugar del mundo donde había conflictos más recientes entonces Suchitoto y este ambiente del Salvador fue de búsqueda de la gente readaptándose a la vida ¿Y de dónde surge la idea de crear el centro? ¿Y por qué Centro Arte para la Paz? Siendo usted una de las fundadoras de Manapati una extranjera que llegó a El Salvador Pues miren, en aquel entonces había mucha plática entre muchas personas sobre de qué manera crear una cultura de paz porque ha habido una cultura de guerra de conflicto y de que había necesidad de cambiar el estilo de la gente la mentalidad de las personas para sentar las bases de una paz a nivel amplio, a nivel de toda la cultura cómo crear costumbres de pensar de manera que podría favorecer la paz porque el conflicto estaba tan enraizado en la gente de que crear una cultura de paz fue el gran reto y yo con Peggy aquí en la casa frente a esta institución tuvimos largas pláticas frecuentes sobre, bueno, qué qué podríamos aportar aquí para ayudar a crear esa cultura de paz y en medio de esa conversación nosotras con la convicción de que lo espiritual era esencial en eso de que así como el trauma afecta cuerpo, mente y espíritu de las personas la construcción de la paz también tenía que abarcar la amplitud de lo que es la persona humana lo que son las emociones el espíritu el pensamiento las costumbres y todo eso entonces dentro de todas esas conversaciones y las convicciones nuestras de la gran importancia de crear una cultura de paz favoreciendo sobre todo lo espiritual entonces vamos conociendo personas regresando a Suchitoto y entre ellas conocimos una pareja que vino de de Canadá a volver a vivir en Suchitoto el hombre Chamba Acosta era originario de aquí y había sido exiliado salió de del Salvador en los años de guerra buscando una vida más segura y quedó en Canadá y en Canadá estudió arte y en todo ese tiempo se encontró también con con Mina que era una japonesa americana también que había estudiado arte y Chamba venía con el deseo de de devolver al pueblo de Suchitoto algo de lo que había recibido en sus años fuera del país y querer contribuir a la construcción de algo y nos sentimos con deseos afines porque Peggy y yo también queríamos identificar de qué manera ir construyendo algo algo de cultura de paz entonces entre las conversaciones nos dimos cuenta de que Chamba y Mina específicamente estaban buscando hacer algo con el arte que no había sido la idea original nuestra pero entre más que hablamos más nos dimos cuenta de que buscábamos algo semejante y de que el arte el arte a todo nivel en toda forma tenía la capacidad de afectar e instruir a la persona de manera más amplia que incluía el espíritu las emociones que el arte trasciende todo solamente lo intelectual solamente las ideas entonces que como vehículo como para ir creando algo nuevo en las personas también pensé estábamos convencidas de que el arte era un vehículo importantísimo como fue que ahora estoy grabando de nuevo como es que pudieron hacer este sueño realidad ustedes después de estas pláticas de las conversaciones si nos puede hablar un poco de definir ya los talleres por ejemplo si hablamos de arte pero definimos Suchitoto es un lugar muy reconocido culturalmente exacto y desde desde hace años cuando llegamos a Suchitoto en medio de la guerra todavía estaba esa costumbre de Suchitoto bueno el primer reto hablando de construir algo era de buscar dónde dónde algún lugar donde se podría crear un espacio para talleres para experiencias y no encontrábamos entonces en algún momento pensamos en este colegio y que Peggy y yo habíamos vivido durante toda la guerra y después en la casa aquí en frente y mirábamos aquí con anhelos pensando qué se podría hacer con ese gran espacio tan bonito y la cosa que habíamos hablado al inicio fue qué magnífico sería si aquí en Suchitoto se podría poner una universidad local en ese espacio para que los jóvenes aquí podrían formarse así sin tener que viajar mucho pues no se logró eso pero pensando en este espacio como posible lugar para un centro para construir una cultura de paz decidimos ir a platicar con las hermanas dominicas que eran las dueñas de esta propiedad esta propiedad quedó vacía 25 años durante y después de la guerra cuando las religiosas salieron de aquí era lo que interpretaban como amenazas porque cuando empezaban a aparecer cadáveres en las entradas del colegio pensaron no aquí ya no podemos seguir eso ya es amenaza y no podemos exponer a los niños a las niñas a eso entonces salieron con las cosas que podrían llevar en las manos de un solo para 25 años y nunca habían vuelto tenían 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 aquí gente cuidando la propiedad y pagando impuestos y alguien aquí manteniendo el teléfono para tener comunicación y alguien durmiendo aquí para que la propiedad no se fuera deteriorando del todo pero en 25 años se deterioró mucho cuando fuimos a platicar con las hermanas de esta propiedad y de poder hacer aquí algún proyecto educativo y formativo principalmente para jóvenes en la línea de consumir la paz con el arte y todo primero nos contaban sus esfuerzos para poder hacer algo con esta propiedad y porque no tenían recursos para rehabilitar la propiedad del colegio entonces dijeron bueno que alguien le llegó ofreciendo dinero para poner aquí una maquila y dijeron ah no eso no es lo que nuestra propiedad no es para explotar a la gente en maquilas definitivamente que no y después llegó alguien diciendo yo represento a alguien que ofrece dinero en efectivo inmediatamente para comprar toda esta propiedad ah bueno entonces a quien representa para eso tiene que mantenerse anónimo dijeron no no eso suena como lavado de dinero no 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 nos prestamos a eso y y la otra cosa es vino alguien que quería poner aquí un hotel de lujo no nuestra propiedad no es para cosas de lujo entonces contándonos eso y su estrés negativo entonces explicamos de que el deseo nuestro era de crear un espacio de formación de renovación del espíritu del pueblo para crear una cultura de paz con talleres sobre la no violencia con cosas de arte de en la línea de construir una cultura de paz se animaron mucho las hermanas y dijeron ay sí para ese tipo de cosa queremos que se utilice nuestra propiedad ahora ¿quién es dinero? no no tenemos nada de dinero y lo que necesitaban era el dinero para recuperar la propiedad pero con con ver de que el deseo nuestro para algo formativo educativo iba con el propósito original también de este centro educativo dijeron bueno hagamos una cosa si ustedes buscan el dinero para cubrir lo que nos ha costado cada año por 25 años solo mantener la propiedad para no para que no se fuera vandalizado y para que tengan dinero para empezar a recuperar la propiedad porque estaba en malísimas condiciones ahí sí quedamos con eso con un contrato de que ustedes asumen los gastos de pagar a alguien para dormir aquí los impuestos municipales y pues empezar a cómo puedan rehabilitar la propiedad y así fue entonces esto fue en el año 2004 que hablamos con las hermanas quedaron contentas ellas quedamos contentos nosotros y empezamos y hermana y hermana Peggy y yo las dos buscamos un financiamiento ella de su congregación las hermanas de la caridad y yo de mi congregación las hermanas franciscanas y así logramos cubrir los gastos de unos 500 dólares mensuales de cubrir los gastos y a cómo pudimos también empezar a rehabilitar la propiedad entonces la primera cosa que hicimos fue de buscar cómo adecuar el hostal para que fuera un lugar que podría recibir grupos que venían a nivel internacional como delegaciones para saber de la situación de El Salvador pensando que así eso podría empezar a generar fondos para desarrollar el resto y así comenzó entonces empezamos a preparar los baños los cuartos del hostal y para utilizar eso y así fue el comienzo y después soñando en talleres de de paz de construir la paz y Chambaymina con sus cosas de arte entonces tuvimos una pequeña celebración de apertura que fue en el año 2005 el 16 de enero que fue el aniversario de la firma de la paz entonces se puede decir que el aniversario del centro para la paz se puede catalogar que haya sido el 16 de enero porque a veces hay como diferentes fechas de cuando ya formamos parte legal por ejemplo mira la parte legal fue por etapas pero para nosotras la apertura formal fue esa ceremonia el 16 de enero de 2005 que fue sumamente significativo porque también deseábamos celebrar la firma de la paz todavía en el Salvador que seguía siendo muy importante más en esos años poco después de la guerra ¿verdad? Entonces hicimos una ceremonia muy bonita aquí en las afueras que aquí era todavía la cancha de básquetbol el centro todo decaído para mientras el techo de la capilla se había caído entonces se tuvo que poner un acoso provisional era necesario hacer todo afuera porque adentro estaba muy feo muy decaído todo sucio mal solo que el hostal habíamos reparado un poco entonces creamos una ceremonia invitamos gente y bueno lo que hicimos como para conmemorar este lugar como un espacio de creación de la paz es que creamos una una de esas garzas famosas en origami que significaba la paz y como justamente una de las personas en este esfuerzo fue Mina que era japonesa americana sabía hacer esas garzas de origami hicimos 500 como fue la historia original de la niñita después de del bombardeo en Japón que quería escribir un mensaje de paz en las alas de cada una de esas garzas y enviarles así como mensajes de paz al mundo pues hicimos 500 de esas garzas y queríamos regalarlas a dos lugares importantes al parque en Hiroshima y Nagasaki en Japón donde se inició esa costumbre de las garzas para la paz y la otra cosa que las hermanas estas que fueron las fundadoras de este colegio tenían hermanos trabajando en Irak y fue el tiempo de la guerra en Irak entonces las invitamos a recibir la mitad de esas garzas para enviar a sus hermanas en Irak como gesto de un pueblo que había sufrido la guerra a otro pueblo que todavía estaba en guerra y invitamos el embajador de Japón aquí en El Salvador para recibir la otra mitad hacerla llegar a ese parque en Hiroshima en Japón entonces fueron los dos invitados especiales y tuvimos un gran perol lleno de esas garzas y con una música bonita fuimos repartiendo a las más o menos 450 personas que llegaron a eso a la invitación entonces casi se fueron todas las garzas a cada persona tuvo en sus manos una garza para en un momento de solemne de oración de invertir sus deseos en esa garza entonces invitamos a la gente a poner ahí sus deseos para la paz y entonces se recogió eso y entonces se volvieron a recoger las garzas la mitad se dieron a las hermanas para enviar a Edak y la mitad al embajador de Japón entonces así se comenzó con esa ceremonia muy significativa y especialmente significativa para nosotras fue la presencia de María Julia Hernández que fue la fundadora y la directora de tutela legal que fue la organización de la iglesia para derechos humanos durante la guerra y después y poco después de eso murió entonces ella estaba pero contentísima con la invitación con el esfuerzo se quedó con nosotros tuvimos una convivencia preciosa con ella alrededor del comienzo del centro entonces para nosotras fue de las invitadas más especiales más sentidas la presencia de ella y otra gente que representaba un montón de organizaciones que ahora ni recuerdo quiénes fueron solo que la presencia de María Julia fue muy significativa significativa para nosotras Hermana Pati ¿cómo puede explicarnos usted la intersección entre el arte y la consolidación de la paz? Bueno como estaba diciendo al inicio el arte trasciende solo la mente de la persona el arte evoca la expresión de lo más interno de las personas y entonces desarrollando las capacidades de expresión entonces se va desarrollando la persona y de que como el arte también toca las emociones el espíritu y va liderando cualidades de las personas que muchas que muchas veces están escondidas hasta tocarse por formas variables de expresión entonces no no se logra sacar lo más profundo de la persona entonces pensamos de que como formas de desarrollar la expresión eso era desarrollar la persona y crear posibilidades de desarrollarse como persona en muchos aspectos que podría darles oportunidades de otras cosas después de la guerra y entonces como ya poco después en ese tiempo de la fundación del centro también estaban comenzando las pandillas y como para dar oportunidades de desarrollo cosas constructivas que hacer a los jóvenes la idea también era de prevenir su participación en pandillas para darles algo constructivo que hacer algún propósito en la vida y expresión a los sentidos de ellos y el arte pues realmente el arte se ve en muchas culturas ha tenido la capacidad de cargar con las motivaciones profundas de un pueblo el arte en muchos lugares ha sido muy subversivo muy constructivo porque realmente expresa mucho más allá de las meras palabras lo que son las creencias y las 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 ideas las las los sueños de un grupo de gente yo lo viví en Chile porque antes de venir de El Salvador estaba en Chile la música de Chile en los años de dictadura fue tremendamente transformadora y el arte la poesía se ve en muchas culturas muchos lugares que que el arte es cargador de pues del alma de un pueblo y que no se puede no se puede reprimir tan fácilmente eso entonces pensamos que el arte tenía la capacidad de cargar el espíritu del pueblo salvadoreño y así ir construyendo algo que responde a los deseos más profundos del ser humano ¿Usted se recuerda cuál fue los primeros talleres que se impartieron aquí en el centro? Pues las clases de arte claro que Chamba y Mina él era fotógrafo también hicimos talleres de alternativas a la violencia un programa creado por los cuáqueres que se utilizaban en centros penales y y bueno siempre como hemos estado trabajando a la mano con las mujeres aquí en Suchitoto también tuvimos talleres con las mujeres con sus expresiones y son los principales que yo recuerdo ¿Cuáles crees que han sido a lo largo de estos años los mayores impactos del centro? En un principio de esta entrevista usted nos hablaba de un centro totalmente abandonado digamos o sea destruido no solo por las paredes caídas sino también no había gritos saltos alegría de los niños y hoy hoy lo que más se ve y primero la estructura física aquí se ha transformado como era cuando llegamos pues daba miedo entrar por una puerta por las cosas caídas por la suciedad fue tremendo entonces para la gente del pueblo que había visto 25 años este lugar abandonado sucio feo entonces ver ver aquí el espacio físico recuperar vida eso yo creo que fue muy significativo para el pueblo pero eso es en un sentido es lo de menos porque la vida aquí es es la alegría de la gente que llega como los gritos de los niños las actividades variadas también yo creo que aquí ha servido mucho para integrar en Xuchitoto la vida de las comunidades rurales y la vida del pueblo que cuando llegamos aquí eran dos mundos muy distintos y que el pueblo no tenía mucha vida las comunidades rurales sí pero ahora se ha integrado mucho eso y el lugar se ha ha servido como para para unir gente de distintos pensamientos de distintos distintas convicciones políticas religiosas aquí está bien recibida todo el mundo y realmente se ha integrado aquí la gente eso es un logro inmenso porque ha servido en lo concreto en las relaciones humanas aquí superar las divisiones que habían antes que fueron bastantes fuertes y aquí también yo creo que al ver las personas que van descubriendo los talentos las capacidades que tienen con oportunidades de expresarse pues eso crea una gran alegría esto también ha sido un espacio de reunión para distintos grupos para celebraciones de todo tipo y yo creo que ha sido muy significativo para Suchitoto ¿Considera usted que esos sueños esos anhelos de Peggy de Salvador de Mina y suyos a esta fecha 2023 ¿se han cumplido? Se han superado esto es mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado realmente es que uno comienza algo esperando que que tenga algún algún efecto pero esto es mucho más allá y ya la gente llega aquí como a un imán a un imán como atrae gente que nos buscamos aquí la gente viene buscando lo que este lugar puede representar de sus sueños también y ha sido milagroso porque claro que uno puede puede programar talleres puede iniciar actividades pero es la gente que da vida a esto y la gente que ha llegado aquí a este lugar por sentirse atraída a cosas afines es increíble gente de muchos lugares del mundo o sea voluntarios internacionales artistas que han venido de varios países gente que que viene buscando dar expresión a sus ideales y aquí encuentran un ambiente para eso mucho más allá de lo que hubiéramos imaginado ¿cómo lo ve en 10 años mucho más allá de lo que yo hubiera imaginado realmente me da me da orgullo me da gusto y yo bueno hermana Peggy es gran amiga es alma gemela mía somos íntimas amigas de años pero me queda una profunda admiración por el ánimo y el esfuerzo de ella porque tiene un espíritu inagotable que también ha servido para atraer mucho de lo que está aquí y no le ha dado miedo soñar y ha atraído otra gente como ustedes que tampoco tiene miedo a soñar y yo creo que también aquí se siente algún espíritu que que hay que estar aquí para vivirlo para comprender no se puede describir diría yo ya para ir finalizando como lo describe en pocas palabras el centro arte para la paz déjame se puede pausar si tenemos 15 minutos más aquí que si lo puede pausar para pensarlo tengo que pensarlo ahora estamos grabando en pocas palabras como nos define usted el centro arte para la paz pues la palabra que me viene a la mente es la gratuidad porque aquí claro que siempre el sueño era de ver de qué manera construir una cultura de paz por medio del arte con un espíritu espiritual pero lo gratuito es el espíritu de todo esto porque no solamente porque las clases no se cobran son gratuitas sino de que el aporte de cada quien que ha venido aquí pagándole algo o no pagándole nada ha sido con el deseo de aportar lo mejor de sí para construir algo y la gratuidad la generosidad la la entrega más allá de lo material ha sido algo espontáneo y algo contagioso porque ese espíritu contagia a otras personas que vienen a querer aportar lo que lo que tienen lo que podrían poner como su granito de arena la mayor parte aportes aportes gratuitos de personas que por sus sueños por sus ideales quieren contribuir a algo que construye un futuro mejor y de que ese espíritu de entrega de gratuidad yo creo que para mí caracteriza caracteriza el espíritu de este centro de querer construir sin importar el costo sin importar el esfuerzo sino querer dar lo mejor de sí para contribuir a lo que juntos se construye ahí para para la paz para el desarrollo de los jóvenes de la comunidad hay tantas cosas que han llegado aquí gratuitamente tantos contactos espontáneos que se han dado tantas personas atraídas a este esfuerzo pues son cosas que no se pueden pagar y que incluso ni se buscaban han pasado muchas de esas cosas espontáneamente que yo creo que ese espíritu generoso gratuito de construir algo positivo pues se contagia ¿Quiere agregar algo más como un mensaje para finalizar esta entrevista? Bueno solo el agradecimiento de haber podido formar una pequeña parte de esto y también quiero inspirar a otras personas la misma gratuidad la misma la misma el mismo espíritu de aportar algo para construir algo que ninguna persona solita podría hacer entonces el esfuerzo amplio de todos pues es lo que hace posible algo así quiero invitar que esos aportes sigan de cualquier forma que se no 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 Gracias.